Perdón señor, ¿nos puede explicar qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Aún no sabe? Yo uso la tarjeta CLICK de una sola vez y me da tantos minutos que tengo que acumular provisiones. Así es, si quieres hablar de manera prolongada, dale de una vez con la tarjeta CLICK y tendrás el máximo de minutos por llamada. Dale de una vez con CLICK y disfruta de tu llamada de manera prolongada. ¡Gracias!